La lucha frontal contra el crimen organizado es nuestra prioridad de gobierno y los resultados positivos que se han tenido han originado una serie de reacciones violentas que atentan contra la vida de los guatemaltecos, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. Así manifestó el presidente Jimmy Morales a lo acontecido en el Hospital Roosevelt, donde integrantes de la Mara Salvatrucha atacaron a balazos a agentes del sistema penitenciario para liberar a Anderson Cabrera, quien se encontraba recluido en la cárcel de Prajanes II, quien iba a recibir atención médica. Este atentado dejó el saldo de siete personas fallecidas. Rechazamos totalmente este acto terrorista y aseguramos a la población guatemalteca que encontraremos a los responsables y nos aseguraremos que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, aseguró el mandatario. Y algunas de ellas son estructuras transnacionales que cometen delitos en toda la región de Centroamérica. Por eso nos hemos unido, países como El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos, para luchar contra estas pandillas criminales que están vistiendo de luto día a día a las familias centroamericanas. Morales agregó, estos ataques están ligados al narcotráfico, extorsión, pandillas, secuestros y tráfico ilegal de armas de fuego. El gobierno lamentó y envió su pesar a las familias de las víctimas y solidaridad por los heridos. Gravedad de este hecho criminal, reprochable desde todo punto de vista, el gobierno de Guatemala manifiesta. El Ejecutivo pedirá al organismo judicial que no se envíen más reos a los centros asistenciales, sin un dictamen avalado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, pues ponen en riesgo la vida de los que elaboran y asisten a los nosocomios. También se instalarán clínicas móviles en centros de privación y cárceles del país, para brindar atención a reos. Además, se solicitará a la Contraloría General de Cuentas que avale las nuevas disposiciones para que los ministros y secretarías puedan actuar sin presiones y sin señalamientos de hallazgos. Y al Congreso de la República se le solicitará la aprobación definitiva de los recursos financieros que servirán para la remodelación y construcción de la infraestructura penitenciaria, para la creación de clínicas dentro de las cárceles. Se informa a la población que se brindará seguridad ciudadana, de la PNC y del Ejército, a toda la infraestructura de la red hospitalaria para garantizar el derecho a la vida de quienes laboran en cada uno de esos hospitales o hacen uso de los servicios de salud. Reconocemos que se vulneró la seguridad del centro asistencial. Fue un crimen bien organizado, un rescate que dejó pérdidas humanas, añadió Francisco Rivas, titular de la cartera del interior. Para DCA TV informó Noé Pérez.